¿Qué tal Chile? Regresó el fútbol en ese país y la Universidad de Chile visita la guerrilla palestino Será un encuentro sumamente importante Puesto que estos dos equipos están obligados a subir en la tabla de posiciones Con la consigna de que no se despunte el líder de la Universidad Católica Por la jornada 8 de fútbol chile Bueno, el encuentro se jugará este domingo 30 de agosto Desde el Estadio San Carlos de Apoquindo Pero acompáñame en este video a ver cómo llegan ambos equipos a este trascendental partido U de Chile quiere ratificar un buen momento en el regreso del fútbol chileno La pandemia del bicho ha golpeado severamente el país sureño Y es por ello que recientemente el gobierno de Piñera Se dio el aval para el regreso del Deporte Rey De esta forma el choque le toca afrontar al cuadro azul Se convierte en uno de los partidos más atractivos Dado que tendrá que buscar la proeza de golpear de visitante al palestino Quien ocupa el sexto lugar con 12 puntos Mientras que los de Hernán Caputo son cuartos con 14 unidades Y Bobasay, entrenador de los locales, tendrán a su disposición la totalidad de sus jugadores Mientras que el estratega argentino se verá obligado a realizar una modificación En la formación que venía utilizando Antes que el torneo chileno se tenga que paralizar a causa del bicho Sebastián Galani era una de las piezas inamovibles para Germán Caputo Sin embargo, el volante sufrió un desgarro Por lo que tendrá varios días fuera de las canchas No obstante, el tridente conformado por Walter Montillo, Pablo Aránguiz y Joaquín Larribey Continuarán siendo la principal arma en la ofensiva Son los principales responsables de que la U haya tenido un importante arranque en el campeonato chileno Ahora te dejo las alineaciones de este partido Con respecto a la U de Chile iría Fernando de Paul, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis de Pino Mago Jan Bocellur, Camilo Moya, Fernando Cornejo, Pablo Aránguiz, Walter Montillo, Joaquín Lavirrey y Nicolás Guerra Director técnico Hernán Caputo Con respecto al palestino iría Gastón Gorusiaga, Guillermo Soto, Lucas Acevedo, Sebastián Cabrera, Nicolás Díaz, Agustín Farías, Esteban Carvajal, Jonathan Benítez, César Cortés, Leandro Venegas, Renato Tarifeño Director técnico Ivo Basay Pero tú a estas alturas del partido me dirás ¿Y a qué hora se va a jugar este partido y qué canal lo va a transmitir? No te preocupes aboyita porque acá te lo voy a decir Este encuentro se jugará en Perú, México, Panamá, Colombia, Chile a las 3 de la tarde En Estados Unidos, Miami, Nueva York, 4 de la tarde En Centroamérica a las 2 de la tarde En Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico a las 4 también En Brasil, Argentina, Uruguay, Chile a las 5 Este partido será transmitido para Chile y Latinoamérica por CDF Pero como sé que tú estás misio y estás recurriendo al YouTube para ver este partido Pues no te preocupes Podrás estar al tanto minuto a minuto de este encuentro en la descripción del video Ya sabes, minuto a minuto en mis redes sociales que te dejo en la descripción del video Ahora sí, si te gustó justamente este video Pues suscríbete y sobre todo compártelo Nos vemos y hasta la próxima